Preparación por la barra, la mano que esté alta, sienten, andan con chistillas y comenzamos a andar siempre con la pierna de dentro, ¿vale? Arras, 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 y la mano se va bajando, la vuelve a sufrir, la mano se va bajando, la vuelve a sufrir, la mano se va bajando, la vuelve a sufrir, ¿vale? Rodeo la barra con mi pierna de fuera, primero la levanto siempre hacia afuera, ¿vale? La levanto afuera y vuelvo a mi pierna, hacia afuera, ¿vale? Levanto bien bien hacia afuera y alcanzo lo más lejos posible, ¿vale? La pierna de fuera va a cruzar por delante y me va a indicar que voy a mirar, ¿vale? La cruzo y la mano empuja la barra para que mi cuerpo se quede. Y la mano de arriba, abro las barras de la mano, el dedo gordo lo, ¿vale? Lo pongo, abro, empujo y la vuelvo a coger, ¿vale? Vamos a ir otra vez. La pierna de fuera se cruza por delante, empujo y la vuelvo a coger, ¿vale? La pierna se cruza por delante, empujo y la vuelvo a coger, ¿vale? La pierna se cruza por delante, empujo y la vuelvo a coger, la pierna que cruza ya se queda ya en tiradita, ¿vale? La dejamos en tiradita y cuando estoy mirando, la otra se flexiona, se flexiona por delante de la rodilla, ¿vale? Cruzo, flexiona, cojo la barra y piso, ¿vale? Cruzo, flexiona y piso. Cuando ya estoy mirando aquí, flexiona y piso. ¿Vale? Empiezo siempre a andar con mis piernas de dentro. Rodeo la barra y cuando llegue a mis piernas de dentro, ¿vale? Empiezo siempre a andar con mis piernas de dentro, ¿vale? Siento siempre. Rodeo la barra y cuando llegue a mis piernas de dentro, la rodeo y pirueto. Voy a hacer una pirueta sobre mí y me voy a posicionar delante, ¿vale? Yo hago la pirueta, la que me hagan cruzadita y vengo. ¿Vale? Pirueta. Y vengo. Pirueta. Agarro. Y. Vamos ahora a salir de esta posición, ¿vale? Esta pierna la voy a estirar y cuando la voy a traer hacia aquí, exa, la meto un poquito hacia aquí. La recono un poquito, ¿vale? Para no chocar las rodillas con esto. ¿Vale? Yo vengo. Yo vengo. Y me hago. Hago piruetas. Y me posiciono delante. Y. Paso. Paso. Y. Postura. Rodeo la barra cuando llegue a mi sitio. Rodeo la barra. Y. Y. posiciono delante y ven.